Buenas, les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer un poco de ecuaciones diferenciales. Quiero determinar problemas con centroides. El centroide es un, llamémoslo un punto céntrico de una área en el cual siempre va a salir entre los, llamamos las medias de los elementos. Digamos, en un triángulo el centroide siempre va a salir de la mitad de cada uno de los lados. La intersección de todos esos lados va a ser el punto que estamos buscando. Entonces veamos este problema, bastante, bastante, bastante interesante. Dice, hay el centroide de una región en el primer cuadrante limitado por la curva y a la 2 es igual a 4x en el eje x. Y la recta está entre x igual a 1 y x es igual a 4. Primer caso, vamos a dibujarlo. Es bueno siempre tener una visión de que estamos trabajando. Hacemos el dibujo, hacemos el plano cartesiano. Dentro del plano cartesiano recordemos que este es el eje x y este es el eje y. Primer caso. Agarramos esta función, la despejamos, decimos y a la 2 es igual a 4x. Número 1, pasamos el 2 al otro lado, me quedaría raíz de 4x. Raíz de 4 es 2 y de x sería x a la 1 medio. O sea, lo convertimos en una fracción, primer caso. Esta es una raíz, por lo tanto, su gráfica va a ser un comportamiento así, como tipo curvatura. Ese es el comportamiento de las raíces, o sea, raíz de x. Ese es el comportamiento que va a tener. Dice que va desde el punto 1 hasta el punto ¿quién? Hasta el punto 4. Ese sería lo del eje x, que es lo que me tienen que hacer. El centroide estaría como en la mitad entre ellos dos, algo así. Y hablemos como un punto intermedio. O sea, el punto intermedio sería como en este punto de acá. Ese es importante a la hora de desarrollar. Vamos a sustituir. Si x vale 1, entonces aquí sería 1 a la 1 medio es 1, por 2 es 2. Este punto para ordenado sería 1,2. Tengamos eso presente para visualizar como la imagen. Este de aquí, hacemos los mismos 4, 4 a la 1 medio es 2. 2 por 2 sería 4. Entonces este sería 4,4. En este caso sería 4. Tenemos este punto. Esta es nuestra función y es igual a f de x. Ok. Tenemos que buscar ese centroide durante esa área. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el área en el área. En el área de esta figura, o sea, el área de toda esta figura que está entre ese rango. Vamos a pintarlo. Digamos que sería esta parte. Serían las áreas que estuvieran entre ese rango. Y buscamos ese punto blanco que es el centroide. Primero encontramos el área. El área de esa figura va a ser un, bueno, se daría como un concepto de límite, pero sería una integral. ¿La integral de quién? De la función de a sobre b de nuestra función f de x en término de quién? De x. Entonces esta área va a ser igual a la integral de quién? Del menor que es 1 a 4 de la función fx, o sea, 2x a la 1 medio de x. Recordemos que esto lo que hacemos es sumar, o sea, el 2 se mantiene, x 1 medio más 1 serían 3 medios. Y ese 3 medio lo ponemos abajo. Entre 1 y quién? Y 4. Resolvemos esta operación. Nuestra área, fórmula del área sería, ok, 1 medio por medio sería 4 tercios, x a la 3 medios. ¿Entre quién? 1 y 4. Ese sería nuestra área. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ya hay, sustituir. Entonces el área, vamos a hacerlo acá. El área va a ser igual, primero sustituimos por 4. Entonces agarramos 4 tercios por 4 a la 3 medios, menos, porque la función siempre va a ser la función de arriba menos la función de abajo, 4 tercios. ¿De quién? x vale 1 a la 3 medios. Bueno, metemos eso en una calculadora. Seríamos, vamos a hacerlo acá, por acá, permiso, 4 tercios. Elevado, bueno, aquí sería 3 medios. El valor de x vale 4 primero. Entonces aquí me quedaría 32 tercios menos, ¿cuánto vale 1? Sería 4 tercios. Área en este caso sería 32 tercios. Le quitamos, o sea, menos 4 tercios. Y el resultado en este caso nos quedaría 28 tercios. 28 tercios, unidades lineales al cuadrado. Ya tenemos nuestra área. Primer proceso que tenemos que tener claro ahí. Ya tenemos nuestra área. Eso es nuestra fórmula. Después de tener la área, vamos a encontrar el centro. Ese punto centro va a tener una característica. Digamos, el centroide, centroides, va a ser igual a decir, llamémoslo, en este caso, llamémoslo, mu de x sobre área es igual a mu de y sobre área. Ese sería nuestro centroide. Y usted me dice, profesor, ¿pero cómo encuentro ese centroide? ¿Quién es mu, en este caso, mu de x? Perdón, mu de x, en este caso, ¿quién sería? Ah, entonces sería la integral, ¿quién? De a y b de la función x por f de x, de x. Y el mu de y va a ser la integral también de a y b, que en este caso sería de la función f de x al cuadrado de x. Es una fórmula estándar que tenemos que visualizar en esta condición. Nada más es sustituir. Profesor, ¿qué hago aquí? Y ahí digo, mu de x va a ser igual a la integral de igual de 1 a 4 de x, que en este caso es x siempre. f de x, ¿quién es f de x? Y ahí tenemos que f de x sería nuestro valor por 2x a la 1 medio de x. En este caso sería de 1 a 4. Esto sería 2 a la 1 medio más 1 sería 3 medios. x a la 3 medios de x. Y ahora, profe, ya la integral de esta, o sea, mu de x va a ser igual a ¿quién? A 2 por x, 3 medios más 1 serían 5 medios sobre 5 medios, más entre 1 y 4. 5 medios sería mu de x, en este caso sería 4 quintos, x a la 5 medios, entre 1 y 4. Sustituimos. Primero por 4, 4 quintos, 4 a la 5 medios, menos 4 quintos por 1 a la 5 medios. Bueno, vamos a hacerlo en la calculadora, mu de x es igual, nuevamente lo ponemos en la calculadora, 4 quintos por x, que sería 4 a la 5 cuartos. Ok, entonces primero lo hacemos con 4. Bueno, y lo hacemos con 5. Y el resultado nos da, en este caso, 124. En este caso sería 124 quintos. Bueno, repito, eso lo hacen en la calculadora y le da el valor. Entonces ya tengo mu de x. Entonces mu de x sería 124 quintos. Vamos a borrar esto, porque necesito sacar cada uno de los elementos. Esos son integrales simples, nada más compuestas, que tienen que manejar. El otro, y ahí hacemos lo mismo, me quedaría mu de y, sería desde 1 a 4 de la función x a la 2, sería 2, x a la 1 medio a la 2 de x. Mu de y, en este caso sería 4 a la x, integral de 1 a 4. Y esto me quedaría 4x a la 2 sobre 2, o sea, 2x a la 2. Entre 1 y 4. Entonces hacemos, ya hay primero con 4, 2, 4 a la 2, menos 2, 2, perdón, 2 por 1 a la 2. Entonces desarrollamos esos, 4 a la 2, 16. 16 por 2, estamos hablando de 32. Vamos a ver cómo sería este. Ah, perdón, 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 perdón. Este, aquí sería 2, sería 2, sería y, ah, perdón, esta aquí me faltó por 1 medio. Ya me extrañaba. Por 1 medio, por 1 medio, sería x a la 2. Perdón, 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 perdón. Nuevamente, hagamos nuevamente la función. Aquí me equivoqué porque es 1 medio, la función se me fue. Entonces me queda 1 medio, mi u de y sería 1 medio por la integral desde 1 a 4 de la función 4x de x. Entonces me quedaría 1 medio por 4x a la 2 sobre 2 entre 1 y 4. Este 2 por 2, 4 se va, me quedaría x a la 2. Bueno, aquí me fui con todo. x a la 2 entre 1 y 4. Le pido disculpas, se me fue el 1 medio ahí. Muy importante manejar las fórmulas. Entonces aquí sería, primero x a la 2 sería 4 a la 2 menos 1 a la 2. Entonces sería 16 menos 1 serían 15. Entonces mi u de y es 15. Y ahora, profe, ¿qué tenemos que hacer? Ya hay que encontrar el centroide. Entonces, el centroide, el centroide sería mi u de x, ¿quién es mi u de x? Es 124 quintos entre a, ¿cuál es el área? 28 quintos. Coma, mi u de y, ¿quién es mi u de y? 15 entre el área, 28 tercios. Hacen esto en la calculadora, me quedaría 93, 35 avos. Y hacen esto en la calculadora, me quedaría 45, 28 avos. Este sería nuestro centroide en esta función. Entonces, número 1. Encuentro el área de la función. Entonces pongamos las fórmulas que van ustedes a implementar. todas las fórmulas que ustedes van a implementar. Yo necesito encontrar la función, el centroide. Indica que es mi u de x entre el área, coma, mi u de y entre el área. El área es la integral integral de a en b de nuestra función f de x en término de x. Mu de x va a ser un medio entre la integral de ¿quién? De x por f de x sobre de x entre a y b. Y mi u de y va a ser la integral integral de a entre b. Perdón, 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 perdón. Este sí en el un medio. El hombre sigue fallando. Y aquí es un medio, ahora sí. ¿Entre quién? Entre la función f de x al cuadrado de x. Entonces, esas serían nuestras funciones para encontrar el concepto de centroide. Bueno, muchas veces uno se equivoca en unas fórmulas, son tantas fórmulas, por eso siempre llevar un registro de cada una de las fórmulas para no tener ese problema. Bueno, chicos y chicas, para mí un placer y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y recuerden suscribirse a mi canal y nunca tenganle miedo a la matemática. Es divertida, aunque uno falle. Me gusta fallar al frente de ustedes en algunas cosas, pero darme cuenta en qué momento me fallo. Porque eso nos indica que somos humanos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.